No vuelvas más, ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer Mentirosa, mentirosa, no vuelvas más, nunca más Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa, mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentías, de mí te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa, mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentías por mí te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Mira como se menea, como le gusta caminar Sobrecito como a la marea, su mirada te puede matar Mira como va gozando, como suena su cascabel Su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar Tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar Mira como sube y baja, como si se fuera a romper Me corre un frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Mira como se menea, como le gusta caminar Su besito como la marea, su mirada te puede matar Mira como va gozando, como suena su cascabel Su pasito me está envenenando y se pierde al anochecer No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Baila, baila como un terremoto Baila, baila como un terremoto Tiene un feeling que me vuelve loco Tiene un feeling que me vuelve loco No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Es una descarada Por ser la más hermosa No tiene casi nada Pero le gusta la vida cara Y a mí me gusta ella Y sé cuánto me ama Sé que sueña conmigo Pero amanece en otra cama El dinero le robó su corazón La mentira le desarmaron el alma Y me duele su dolor Mucho más que su traición Yo nací para quererla Aunque se vaya Mujer de nadie Mujer de todos Mujer que mata Mujer que duele Mujer que entrega Y te arrebata Mujer tan cara Mujer ingrata Sé que no me olvidarás Aunque te vayas Yo sé que no me olvidarás Aunque te vayas En mi cartera Cuando Su foto desgastada En mi mayor fortuna Y mi desdicha La descarada Yo seguiré mi rumba El mundo no se acaba Esta vida es muy corta Te cobra y te paga Y es que el dinero Le robó su corazón La mentira le desarmaron el alma Y me duele su dolor Mucho más que su traición Yo nací para quererla Aunque se vaya Mujer de nadie Mujer de todos Mujer que mata Mujer que duele Mujer que entrega Y te arrebata Mujer tan cara Mujer ingrata Sé que no me olvidarás Aunque te vayas De cara Mujer que mata Mujer que mata Mujer que mata Mujer que mata